Buenas gente, estamos en Dilling Light, otro capítulo y lo que acabamos de hacer es entregar unos prismáticos aquí a este, a... ¿cómo te llamabas tú? Sebastián, tal vez No recuerdo pero bueno, tenemos que ir a hablar con Kurt, que creo que tiene una especie de bomba para nosotros, a 500 metros y no sé qué misiones quedarán, pero quedan poquitas Lo mismo las acabamos hoy Lo mismo las acabamos hoy y podemos ir para el siguiente a pegarnos con Ryze Que de las misiones principales queda esa, queda la de Ryze y ya está Joder, el Kurt, ¿no podía estar más lejos o qué? Eh, voy, voy, voy Ayudao Págame, corre, que tengo prisa Gracias, permíteme devolverte el favor Hombre, 97 pavos no es devolverme el favor ¿Eso vale tu vida? ¿97 pavos? Si lo sé, no te ayudo A ver, Kurt, ¿qué bomba tiene? Nos dará el diseño, pero no sé si nos dará si nos dará alguna bomba de muestra o algo ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Sin pierna Y tú también Es un vicio el matar zombies, eh Pero sobre todo cuando tienes un arma buena Como es mi caso Korek Machete 2.0 Con 2.080 de daño Las hay más fuertes, pero Yo con 2.000 ya Voy sobrado Kurt está aquí Kurt, ya voy ¿Qué tienes? A ver Pues vamos a ir allí a probarla, ¿no? En el túnel te diré qué tal fue Una cosa más Acuérdate de los petardos La bomba explotará en cuanto dejen de estallar Ese es el tiempo que tendrás para alargarte de allí Espero que sea suficiente, ¿eh? Buena suerte Bomba de Kurt Habrá que colocarla, ¿no? Hay que colocarla de noche Que de noche está vacío O sea, ahora tiene que estar lleno de coléricos ahí durmiendo Vale, vamos a ir haciendo otra de mientras Materiales Consigue el sonar del cuartel general De campaña situado en el puente Hostia, 800 metros, ¿eh? Te cagas Ya sé cuál es esta Ya sé cuál es Hay que cruzar todo el puente Hay que cruzar todo el puente Y realmente no recuerdo por dónde se tenía que cruzar Ahora veremos Tú, quédate, cojo Y tú también No os voy a matar Os voy a dejar cojos Uy, perdón, señora Le he metido una pata en la boca sin querer Bueno, a esa le hemos dejado manca Y coja Me gusta ir dejando cojos a los zombies Manías mías ¿A cuánto estamos? Hostia, 500 metros Creo que nunca he recorrido tanta distancia en una misión, ¿eh? Y encima Lo peor es que Es para los dos soplapollas estos, ¿sabes? Los gemelos Es ahí, en el puente Y hay que cruzar el puente roto Hacia el otro lado Que realmente No recuerdo cómo era eso Pero ahora lo veremos A ver qué misiones podemos avanzar en este capítulo Porque realmente quedan poquitas, ¿eh? Coño, puta sangre Se supone que tengo la ventaja de poder luchar sin cansarme Pero Me canso, ¿eh? Vale Creo que sé cómo es Me parece que hay que subir ahí arriba otra vez Subir arriba del todo Y tirarnos con una tirolina Me parece que era Espérate, porque lo mismo No hace falta y con gancho llego o algo Tenemos que cruzar hacia el otro lado No nos deja tirar el gancho Eso de ahí arriba No sé si es una tirolina o un cable Vale, hay que subir Vale, lo mejor es ponerse en esta Ahora sí que tenemos que subir bastante Hay que subir bastante más que antes Creo que arriba del todo Cuidado porque aquí me he matado antes Puff A ver, la tirolina Es que no veo tirolina realmente Veo esa de ahí Pero está muy pegada la barra No sé Espero que sea así, ¿eh? Porque realmente no me acuerdo Y si no es así Estamos subiendo para nada Pero a mí me suena algo De una tirolina Vale Como me caiga No sé si jugármela, ¿eh? Espérate, no Me la juego a esa de ahí enfrente Vale Mierda, mierda Uy, va Hay que subir más Para la última misión Es donde subimos más alto Que eso sí que da vértigo No Aquí una caída Si nos caemos abajo del todo Es muerte segura Habría que pasar hacia ese lado No O con el gancho ahí Vale Tenemos tirolina Para pasar al otro lado Pero Lo que queremos Es pasar hacia allá A lo mejor es más abajo Puede que sea más abajo Sí, es más abajo ¿Qué tan abajo es? Su puta madre A ver Hay que Localizar la cuerda No la veo, ¿eh? Es esta, ¿no? Vale Aquí podemos bajar Hacia el otro lado ¿Qué haces tú, puto loco? Y nos caemos, tío A ver si nadando Podemos llegar al otro lado Era otra opción, ¿eh? Lo que pasa es que el puente Está roto también por ahí O sea Yo he sujetado la cuerda Se ha tirado en tirolina Pero Por alguna extraña razón Se ha soltado Hostia Lo mismo Toca volver, ¿eh? Toca volver Y hacer lo mismo, ¿eh? Porque ese puente No sé yo Si vamos a poder cruzarlo Venga, nada Kyle Es que está muy alto, tío Para el puto gancho Y aquí porque tenemos gancho Que si no, creo que no salimos del agua Espérate que podamos Sí, sí podemos Vale Esto tendrá forma de subir Hacia arriba Bueno, con el gancho y tal A lo mejor sí, ¿eh? Podemos subir por aquí ¿Qué haces? A lo mejor subiendo por aquí Es más fácil Vale, por ahí No, por estas No Gilipollas Agárrate bien, imbécil Misión No es difícil Pero sí que tediosa Es que un fallo Y para abajo Vale, habría que subir Bastante más alto Ahora otra barra Llegamos, ¿no? Fíjate Me voy a tirar aquí Mejor Pues yo creo que la forma correcta Hacerlo era esta No Bueno, no nos hemos caído Abajo del todo Yo creo que el juego Tiene un sistema Que te coloca directamente Muchas veces Que caigas en zona Que no te mates Vale, de aquí Es que tenemos Es que tenemos que subir más Pero Ahí está Vale Ah, mira Es ahí abajo Por ¿Por dónde coño Hemos subido Nosotros? ¿Por esta misma torre? Creo que si me tiro Allí a la colchoneta Tampoco me hago daño Pero bueno Por si acaso Me voy a tirar aquí Allí Si mal no recuerdo Se pillaban armas También Creo que había Rifles Y cosillas Moríos A puta No me pegues Hola Señor Ah no Pensé que tenía una pistola A ver El Dilling Light 2 Todavía no lo tengo Pero cuando lo saquen Que creo que ya Lo acaban de sacar O en muy poquito Lo sacan No sé Me lo pillaré también Pero cuando esté Más barato Vale Estamos buscando El sonar Por aquí Aquí nos vamos a inflar A botiquines A ver Esto habría que ir Mirándolo por orden Para no liarnos El viaje merece la pena Porque Hay bastantes cosillas Ahí está el sonar Hijo puta eh ¿Quién te ha dicho Que nos hacía falta ahora? ¿De dónde ha sacado esa idea? Déjame radio Fatin Avisadme cuando lo necesitéis Corto Ahora me dicen Que no lo quieren ¿Saben? Menudo par de soplapollas Pero bueno Por las gasas Y tal Y los botiquines Es que hay gasas aquí Para aburrir Coloca la bomba En el túnel Por la noche Vale ¿Qué hora es? Ahora la misma No me jodas eh Que está ahí el punto Cerquita de subir un nivel de leyenda Bueno ahora no sé si podré cruzar también al otro lado En teoría no Vale ¿Qué podemos hacer? Colocar la bomba de noche Son las 6 Yo creo que en lo que llegamos Puede ser eh Sí Además está lejos Quería tirar el gancho Pero no No he podido Hostia Pues yo recuerdo Que esta misión La hice Pasando De un puente Al otro Me suena Vale Lo malo de esta misión Es que la dificultad Va a estar en llegar No en hacerla El mismo ¿Quién es? Soy Crane ¿Quién lo pregunta? Soy Volcandal Estoy con los gemelos ¿Podría venir a vernos A la planta de montaje De vehículos? Le daré las coordenadas Ya iré Enseguida llego Comamos de tiempo Cojos 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 Eso sí Cojos te pueden atacar Cojos te atacan Arrastrándose por el suelo No veo No veo la puta sangre Las 7 Se hace de noche Las 9 500 metros En 2 horas Bueno Supongo que llegaremos Antes Lo importante Es no llegar muy pronto Llegar tarde Da igual Su puta madre A ver si hay forma De subir aquí arriba Coño No tío ¿Por qué no subes? Está 500 metros Para allá No, no sube por ahí No puede pasar Pues habrá que bordear O por aquí arriba Examinad cada rincón Quiero todo en la camioneta Que no se repita Lo de Osman ¿Entendido? Entendido He encontrado alcohol Como alguno huela a bebida Se vuelve a casa andando No seas así Venga Baja Vamos al lío Toma lío Te voy a dejar cojo Oye ¿No te arranco la pierna o algo, macho? Y a ese cabrón Ni le da el coche 400 metros Nivel de leyenda A ver que podemos poner Puse la del arco Y luego Metí el arco En el Resistencia A ver Es que Aumentar el daño De las armas Yo creo que es tontería Bueno Las de fuego Sí, eh Las de fuego Vamos a poner Un más 10 Que la pistolilla Y tal Y la otra No matan Pero las armas Cuerpo a cuerpo Aumentarle ya El daño Es tontería Yo creo Agilidad Agilidad posiblemente Pueda llegar a subir Un nivel más Pero poco más Potencia está al máximo Y supervivencia Lo que podamos Venga Usamos Distracción Ahí ¿Por qué Voy tan lento Con las armas Tío? No me va a dejar Subir ahí arriba Ah no Es en el túnel En el túnel Vale, vale Es este Por la noche Que todavía no es de noche Tenemos alguna zona segura No lo suficiente Bueno, aquí hay una A 70 metros Podemos ir y dormir Y volver ahora Ahora de días Que está lleno de coléricos Eso Pero Sube, coño A ver ¿Dónde está mi cama? De noche Vale Ahora nos Nos los encontraremos De camino Y tal Pero Un poquito cuerda No podemos disparar Con armas de fuego Es un suicidio Ahora A ver si con un poco de suerte No hay coléricos Aquí ¿Qué es? Aquí el fondo ¿No? Ocho Siete Hay que irse Cuatro Tres Dale Mal asunto No funciona Ah, mierda Que raro Bueno Lo arreglaremos Con un poco De tu guía Improvisada Primero Haz la incisión Justo debajo Del polo negativo Para abrir Coño Coño Que hay otro Que hago Tú dime Vamos para allá Seguro 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 que es El cable verde Estaba bebiendo Mientras lo soltaba Algo bastante Hostia Un colerico De los tochos Lo pienso No Estaba más pendiente Del potenciador Ese Que no sé Lo que era Lo estaba mirando Que de pegarle Pero Pero Que Que coño Me pasa Será 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 ¿No? Ostia 105 metros Yo estaba en otra Zona segura antes ¿O qué? No Era esta ¿No? Puede que algo Más Fuerte Tenga Menos Efectos Secundarios Tampoco Da Mucho Tiempo 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 Tenemos Un colérico Al otro Lado Vale Diez Segundos Me han dado Un par De segundos Más Creo Conseguido Ha volado El nido Y la barricada El túnel Ya es Transitable Claro Que explota La fabriqué Yo Ven a verme Y te daré El plano Ahora me podéis Chiar Todo lo que queráis Mira Un colérico De los tochos De esos Creo que tienen Más resistencia Y más velocidad Vale Habla con Kurt Vamos a esperar A que se haga De día Ya creo que No hay que hacer Nada de noche Kurt ¿Dónde estás? Vale Está más o menos Cerquita Y los gemelos Tendrán todavía Alguna misión Más Estaba aquí Kurt No O sí Sí Aquí A ver Kurt Todo esto nos va a venir bien Luego para el DLF Diseño Bombas de Kurt Que ya teníamos El diseño Realmente Lleva de las bombillas V Alfie Vale ¿Dónde está Alfie? Para allá ¿Qué hace el potenciador Este? A ver Me hace que vea Raro Eh What Se ha desconfigurado Esto Le doy adelante Y se va para atrás Le doy atrás Y se va para adelante O sea Estos son los efectos secundarios ¿No? Si le doy a la derecha Se va a la izquierda Está todo como cambiado ¿Qué coño me acabo de tomar? Vale Parece que ya va bien Han sido unos segundos Es como si se hubiera desconfigurado Todo el control No sé muy bien ¿Para qué vale eso? Eh Este necesita ayuda Ha ayudado Sí Tú pégale ahora Que está muerto Págame Anda Tío Otro tirón Espérate A ver si tengo el croma abierto Que es posible Correcto Sí Está abierto Pero ya no Vale Vamos a hablar con Alfie Tío Voy to lag Coño Pensé que era un tío El ese Hostia Voy muy lagueado ¿No? A ver A ver Espérate Creo que tengo cosas abiertas O algo No sé Hay algo que me está ralentizando Mucho No tengo nada abierto No tengo nada abierto No sé Será el PC que está caliente O algo Porque me veo a tirones Más que nunca A ver tú ¿Necesitas algo? Ponte a la cola Estamos hasta el gorro Vengo a darte cosas Lo que te alegrará el día Las luces ¿Traes las luces del puente? Del puente y las tuyas ¿Cómo? No, no importa No es asunto mío Ni de Brecken Tú dile que las encontraste En una caja de zapatos Eres mi nuevo socio estrella Crane Cuidaré bien de ti Más que vale Mañana dormiremos mucho más seguros El hombre de la máscara de gas Vale Pues Todavía tenemos aquí misiones Hombre La de los niños La del hombre de la máscara de gas Y a Toigar Vamos a ver si le podemos dar algo ahora Que puto lag llevo No sé por qué ¿Dónde coño estaba el Toigar este? Estaba por aquí, ¿no? Dos jeringuillas Gracias A la gente le encantan las vendas Al menos a quienes las necesitan Al resto Le dan un poco igual Pero el hombre que vive Al otro lado del pasillo Se ha disparado en un dedo Y seguro que las agradece ¿No habrás visto un dedo por ahí No, la verdad Con el disparo Salió lanzado por la ventana Parecerá como un trozo de pollo Con un agujero ¿No? Presto atención Por si lo ves Vale, ya le hemos hecho la misión A este entonces ¿Era darle eso? Sí Ya no tenemos esa misión Pues de momento tenemos aquí Dos misiones Que haremos para el siguiente capítulo Y realmente no sé cuántas más quedan Tendría que echarle un ojo A ver Cuántas misiones quedan Y administrarme yo un poquillo así De nada Bueno gente Lo he dicho Vamos a dejar aquí el capítulo Y no sé si el siguiente será el último En cuanto a misiones secundarias Yo creo que a lo mejor el último no Yo creo que más bien a lo mejor El penúltimo Yo le he hecho por lo menos Dos o tres Dos o tres capítulos más Sí Así que nada Para el siguiente seguimos haciendo secundarias Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!